La Salud Depende de Todos 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 Dependiendo hasta qué grado de enfermedad tuviste. Por ejemplo, si estuviste en cuidados intensivos donde has estado hospitalizada, en una cama, en ventilación mecánica, por lo menos unos seis meses debes recuperarte. Si has estado en un hospital simplemente con oxígeno unos tres, cuatro meses. O en la casa si vas a recuperarte un poco más rápido, pero este rápido es dos o tres meses. Ahí justamente, doctor, ¿cuáles son los cuidados luego de haber sido dados de alta? Mira, lo que pasa es que dependiendo, como te digo, de qué órgano te afectó. Supongamos que es la parte del cansancio. Te van a mandar a un rehabilitador físico para que te enseñen nuevamente a respirar con el diafragma. La gente cuando le falta el aire comienza a usar músculos del cuello, músculos de los hombros y hace más esfuerzo para respirar. Entonces, cuando has llegado a ese extremo, tienen que volverte a enseñar a respirar con el diafragma para que nuevamente puedas respirar tranquilamente y hacer tus actividades diarias. Y si yo tengo, por ejemplo, salgo diagnosticada con la COVID-19, ¿cuáles son las recomendaciones que yo debería de seguir en casa? Lo primero que hay que hacer es que la persona que esté infectada debe estar en una habitación aislada. En esta habitación aislada debe estar con una mascarilla y también con la puerta cerrada y ventilado del ambiente. Esta persona debe tener un baño propio para poder hacer todo su aseo diario. Pero mucha gente no tiene un baño propio. Entonces, lo que se hace es que el baño de la casa van a utilizarlo. Dicen, voy al baño, usan el baño, ya salí del baño y una persona de la casa con guantes y con la mascarilla va a limpiar con agua y lejía. Cinco litros de agua, una taza de lejía. Este virus se muere con cualquier desinfectante y esperar que se seque para que otra persona lo pueda utilizar. Esta persona en su cuarto vamos a darle alimentación con su propia taza, su propio plato, todos sus cubiertos propios que se van a lavar aparte y la ropa que utiliza, la ropa de cama, su ropa de diario se va a lavar aparte. Durante esos 14 días que va a estar aislado, en cuarentena, también va a tener que ser seguido por un médico. Después de estos 14 días le van a dar el alta epidemiológica, que significa que ya no tiene virus y ya no puede contagiar. Pero te pueden crear, como tú mencionabas, estos síntomas residuales. Entonces ya el médico tiene que ir tratando los síntomas que pueden quedar. Aparte de este cansancio, te pueden crear dolores musculares. Mucha gente se queja de dolor de pecho, dolor de espalda, dolor muscular. Hay personas incluso que todo el cuerpo se le ha relajado y no tiene fuerzas. Y poco a poco comienza a agarrar la fuerza en el transcurrir de los días conforme le vamos haciendo terapias. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Y recordarle sobre todo las medidas de seguridad. Aquí en el SED estamos con la distancia que corresponde. Hacemos uso de las mascarillas y sobre todo siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctor. Evita que el coronavirus ingrese a tu casa. Protege a tu familia. Muchas personas con el virus no presentan síntomas y pueden contagiar a sus seres queridos. Por ello evita las reuniones, fiestas y visitas de amigos o familiares. El mayor riesgo es para las personas vulnerables. Hablamos de los adultos mayores, niños y personas con diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas. No bajes la guardia. El virus sigue entre nosotros. Y regresando con el programa, en La Salud Depende de Todos, tenemos la secuencia Vivir para Contarlo, donde tendremos la experiencia de Carlos Ardiles, quien es cantante y compositor de música criolla. Él nos contará sobre su experiencia de haber superado la COVID-19 en el Hospital de Emergencias de Ate Vitarde. Acompáñenme a verlo. Lo que más puede añorar un cantante es subir a un escenario, pero nada se compara a no poder abrazar o acariciar a sus propios hijos, sobre todo en el momento que más uno lo necesita. Tengo tres hijos preciosos. Leandro, Macarena, de 13 y Lucianita, de 9 años. Aprendí a tener paciencia, pero tenía que salir bien sobre todo eso. Ahorita no puedo ni abrazarlo. Pero hay que tener paciencia en realidad. Y es que sé que voy a estar bien y ya todo se va a mejorar. Y a uno, como te digo, hasta que a uno no le pase en carne propia, no lo entiende. Ya lo viví, he vivido muchas cosas estos años y uno aprende, uno aprende muchas cosas. Y esta última experiencia me ha enseñado que la salud lo es todo. En realidad, y no es una simple frase. No es una simple frase. En realidad, si no tienes salud, tengas todo lo que tengas, no lo puedes disfrutar. No lo puedes disfrutar y hay que cuidarse mucho. Uno mismo y a los que quieres, ¿no? Y a los que amas. Es la reflexión que le dejó al cantante y compositor criollo, Carlos Sardiles, quien junto a su familia vivió momentos angustiantes cuando estuvo internado en el Hospital de Emergencia de Ate, tras haber contraído la COVID-19. Su estado se complicó, sin embargo, tiene presente el buen trato que recibió por parte del personal de salud, tanto él como su familia. Mi pulmón estuvo comprometido, según los exámenes, hasta un 45%. Es muy feo no poder respirar, es muy feo no poder ver a tus familiares. Y muchas cosas así, ¿no? Yo felizmente he salido de esta. No sabía que había estado tan mal, pero he salido de esta y pudo vivir para contarlo. O sea, yo quería que lo que sea, pero que nada le pase. Yo decía, garantíseme que él va a vivir. O sea, yo quiero que él esté bien. Y también era consciente que sus emociones tenían que estar bien. Porque si él estaba en un sitio donde él se iba a deprimir, la cosa iba a ser fatal. Y de verdad que en el Hospital de Ate, desde que hemos llegado, desde la ambulancia, desde la vigilancia, desde la gente, los médicos que me llamaban, yo estoy maravillada con el Hospital de Ate. Fue lo mejor, la mejor decisión, ¿no? De haber ido para allá. Muy bien. Todas muy bien. Muy agradecidas con el hospital. Yo, en realidad, personalmente, quiero agradecer de manera muy especial al Hospital de Ate, que me atendió de una manera muy especial. Gracias a ellos he podido lograr vencer esta enfermedad por su dedicación, por su preocupación. Y sobre todo por estar al tanto de tanta gente que está pasando por este terrible mal. Y que, gracias a Dios, hemos salido pues triunfantes y vamos a salir adelante cada vez mejor. Recuerda, la salud depende de todos. A usted, señora, que nos está escuchando el día de hoy, que tal vez está dando de lactar a su bebé, es mamá primeriza y tiene muchas dudas al respecto en este tiempo de pandemia. Para despejar todas esas dudas, tenemos al invitado del día de hoy, el doctor Mario Izquierdo. Muchas gracias. Especialista del Ministerio de Salud. Muy buenos días, gracias. Y gracias por este espacio que nos permite, pues, dirigirnos justamente a la mamita, a la familia que acompaña a la mamita en este proceso de la lactancia y más aún en este contexto de la pandemia. Si yo tengo alguna sospecha, he sido diagnosticada con la COVID-19 y ya me han dado de alta, ¿debo de seguir dando de lactar a mi bebé? Sí, efectivamente. Todas las evidencias a nivel mundial siguen sosteniendo que la lactancia materna tiene mucho más beneficios que el riesgo de la enfermedad por coronavirus. Si la madre es sospechosa o diagnosticada para la enfermedad de COVID-19, ella no tiene ningún impedimento para que, incluso en el hospital, puedan entregarle a su bebé y ella dar de lactar y ambos permanecer en alojamiento conjunto. Por ello, es importante decirle a la mami que, si ella se encuentra en el hospital, pueda requerir que al bebé se lo entreguen, a la bebé se la entreguen, para que pueda dar de lactar sin ningún problema. Claro, garantizando las medidas que todos conocemos y que siempre se han indicado. ¿Y cuáles serían estas medidas, doctor, para las mamás que nos están escuchando? Yo que quiero darle de lactar a mi bebé, ¿qué medidas debo de tomar? ¿Qué precauciones? La mamá puede dar de lactar sin ningún problema garantizando un buen lavado de manos, que debe hacerlo por lo menos hasta el tercio medio del antebrazo, por la posición que ella va a adoptar en el momento de lactar. El uso de su mascarilla es sumamente importante y además garantizar el distanciamiento físico con la cuna solo en los momentos en los que ella no debe de lactar. Ella puede permanecer con el bebé en su cuna a una distancia de un metro a más sin ningún problema, acercándolo cada vez que le va a dar de lactar. Con esto reducimos de manera importante la posibilidad de que el niño pueda contaminarse con la enfermedad del COVID-19. Y aun cuando el niño pudiera haberse contaminado, reitero que la lactancia supera con creces sus beneficios frente al riesgo de que el niño pueda contaminarse con el virus del coronavirus. Y ya yéndonos a un lado más extremo, ¿hay alguna situación precisamente en la que ya la mamá deba suspender la lactancia? La madre debe de garantizar en todo momento la lactancia. Si no pudiera ella dar de lactar, nosotros recomendamos la posibilidad con el apoyo de un cuidador sano, en este caso el padre, un acompañante, de la extracción manual de la leche. Y si en el peor de los casos no pudiéramos garantizar una extracción manual de la leche porque la madre tuviera alguna enfermedad severa, tendríamos que garantizar en este caso la posibilidad de administración de algún sucedano de la leche materna. Pero solo en el caso en el que la madre no pueda dar de lactar y esta extracción no sea posible. Las mamás siempre nos dicen de que los seis primeros meses de vida son importantes porque además fortalecen el sistema inmunológico de los niños. La leche materna sigue siendo el primer alimento y el principal alimento que garantiza no solamente el fortalecimiento del sistema de defensa del niño, no contra el COVID-19 sino contra muchísimas enfermedades, sino que garantiza el crecimiento y desarrollo del niño de manera sana. Por eso, mamita, ten presente que dar de lactar es sumamente importante porque con esto vas a garantizar la vida de tu niño para siempre. No solamente en este contexto de la pandemia, sino para siempre. Pues bien, despedimos al doctor. No siga antes, doctor, pedirle por favor, nos pueda brindar algunos tips o recomendaciones para tenerlo bien claro y no olvidarlo. Garantizar la lactancia materna aún en el momento en el que la mamá se encuentra en el hospital. Segundo, siempre debe de contar con el apoyo del acompañante. Papá, involúcrate en esta actividad que es muy importante. La familia también debe de hacerlo. Otro, la madre debe garantizar siempre el uso de su mascarilla. El buen lavado de manos por un tiempo mayor a 25 segundos hasta el tercio medio del antebrazo por la posición que ella adoptará para dar de lactar. Mantener el distanciamiento con la cuna para evitar contaminación si es que no le está dando de lactar. Muchísimas gracias. Hola, soy el doctor Luis Enrique Ramos, médico infectólogo del Ministerio de Salud. Y hoy día hablaremos sobre el uso de los diferentes tipos de máscaras y las indicaciones para cada una de ellas. Tenemos las máscaras comunitarias. Las máscaras comunitarias son las que son indicadas para el uso de la población en general. Estas pueden venir de diferentes modelos y lo importante de estas mascarillas es que tienen tres capas de tela que protegen a la población de la transmisión de COVID-19. Tenemos las máscaras quirúrgicas de tres pliegues que son las que deben ser utilizadas por los pacientes diagnosticados por COVID-19 y por el personal de salud de menor exposición. Los respiradores N95 y los equivalentes son los que deben ser indicados para uso exclusivo del personal de salud con alta exposición a infecciones respiratorias. Su función es disminuir el ingreso de los horas. Y las máscaras N95 con válvula son las que son indicadas para el uso industrial. Estas máscaras no deben ser usadas ni por la población ni por el personal de salud, ya que tiende a aumentar el riesgo de exposición en el entorno. Es importante el uso correcto de las mascarillas comunitarias. Estas deben cubrir completamente la nariz y la boca. De esta forma podemos reducir la transmisión de COVID-19. Al momento de retirarlas debemos jalar de la parte externa de los elásticos para no contaminar esta mascarilla. Debemos recordar que las mascarillas comunitarias son reutilizables y deben ser complementadas con el correcto lavado de manos y el distanciamiento físico. Y esto ha sido todo por el día de hoy. En nuestro programa La Salud Depende de Todos. Esperamos que todos estos consejos y recomendaciones les sean de utilidad para usted que nos está viendo y para su familia. No olviden seguirnos a través de la página del Facebook Minsa Perú y de nuestro Twitter, arroba Minsa guión bajo Perú. ¡Hasta la próxima!